En la segunda quincena de octubre se realizará la convocatoria para la matrícula y se dará la información sobre las pruebas de ingreso. Simplemente presentarse, traer un certificado que avale que tiene 9º a 12º según los cursos que se brinden y pasar los exámenes pertinentes, una entrevista individual, un examen de conocimiento general y unas pruebas de actitud. En las escuelas-talleres de la oficina del historiador se ofrecen los cursos de albañilería, forja, arqueología, vidrio, cantería, cerámica, yeso, pintura mural y restauración. Esto significa mucho porque fue lo que a mí me gustó para desarrollar mi vida futura. Hemos aprendido a restaurar piezas que están en malísimo estado y llevarlo de nuevo a que tomen su valor como tal. Dentro de una casa, dentro de un museo. Esta asignatura me encanta, se aprovecha, se aprende mucho los distintos materiales, técnicas con las que podemos trabajar y recuperar como recuperar una pintura que ya está perdida, como la podemos recuperar de un muro en daño. La graduación 20 aniversario de las escuelas-talleres será en diciembre próximo. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.